Música Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estén todos bien en el Señor como siempre Hoy me gustaría compartir la meditación sobre el versículo 12 del Salmo 92 Primero, vamos a verlo El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el diván Aquí en el versículo 12 se registran dos tipos de árboles Y la Biblia usa estos árboles como símbolos de los justos anteriores Y si observa bien las características de estos árboles Puede ver por qué se los usa como símbolos de los justos en la Biblia Primero, el primer árbol mencionado es la palmera ¿Han visto alguna vez una palmera? Creo que los que viven cerca de la playa mediterránea la han visto a menudo Y entonces, ¿por qué el salmista comparó al justo como a una palmera? De hecho, es porque la apariencia y las características de la palmera Son muy similares a las de los salvos y los que son justos ante Dios Y sus características aparecen en la vida cristiana Primero, se puede decir que la palmera simboliza la espléndida gloria Las ramas y hojas de la palmera se extienden en forma de varilla de abanico en la copa del árbol Y la apariencia parece como una escena de luz solar extendiéndose por todo el lugar La gloria de Dios fue revelada a través de Jesucristo Y los cristianos renacidos que conocen a Jesucristo recibieron la luz de la gloria de Dios Y ahora se nos ha dado el papel de extender la luz de la gloria que hemos recibido por todo el mundo Como si una palmera extendiera sus ramas y hojas en lo alto Y aunque las palmeras necesitan agua abundante para crecer bien Crecen bien en lugares donde el agua escasea Escasea porque echan sus raíces al profundo de la tierra y encuentran agua allí Al pensar en la raíz de palmeras, considero, considero que esto podría enseñarnos que nuestra fe no debe ser sacudida por las circunstancias que nos rodean Y que la raíz de nuestro corazón y de nuestra fe debe descender profundamente donde está la palabra de vida De hecho, todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado e incluso hasta ahora No solo los hijos de Dios, sino también todo el mundo nos encontramos en una situación muy difícil Como el agua no se encuentra tan fácilmente Sin embargo, debido a que se ha preparado el agua de la vida, agua de la palabra Deberíamos profundizar y encontrar la palabra de vida al igual que una palmera hecha de raíz y puede prosperar al encontrarse con el agua Entonces, se enriquecerá la vida de nuestra fe al igual que la expresión que florecen las palmeras Y otra característica de la palmera es que da muchos frutos en un árbol Además, la fruta tátil es tan dulce como la mía Y el fruto de palmera nos enseña una reacción muy importante ¿Cuál será? Es el hecho de que después de encontrar el agua y pasar un largo y profundo tiempo de sufrimiento y paciencia Soportando viento fuerte para crecer y dar fruto El resultado es que el fruto es tan dulce Así como esta palmera ¿Acaso no es lo que estamos pasando ahora tiempo de sufrimiento y paciencia es para llevar frutos dulces? Por supuesto, como resultado de esta dificultad y paciencia debe haber mucha fruta que sea tan dulce Espero que nuestros hermanos y hermanas recuerden este hecho tan obvio y asombroso Y las ramas de la palmera se usaron como herramienta para alabar al Señor Eso no explicaría que solo nosotros los salvos podemos alabar a Dios y que el Señor recibe nuestra alabanza Pensando esas características de la palmera de esta manera, no tengo duda de que la palmera representa al cristiano salvo en especial soy yo Y el árbol que aparece atrás es el tedro, especialmente el tedro del Riva Entonces, ¿por qué del Riva? ¿Por qué? Debido a la naturaleza climática, el tedro no crece en Canaán, sino en el Riva, que está cerca de Canaán Este tedro puede crecer hasta 30 metros de altura No solo crece recto, sino que también es muy duradero y se utiliza como materia de construcción para las casas y los edificios Y como bien sabemos, este cedro libanés se utilizó como materia principal para la construcción del Templo de Dios Entonces, ¿qué tipo de figura cristiana nos explica este cedro? Primero, nos enseña que debemos caminar bien y recto en la vida de fe como si un cedro creciera recto Si el árbol no es recto, no se puede utilizar como materia de construcción Así, si nuestra vida cristiana no es recta, en otras palabras, si está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha No puede usarse para construir la casa de Dios Y el cedro también se usa para expresar la grandeza y la inmensidad de Dios Y nos enseña que no debemos olvidarla todo el tiempo de nuestras vidas El cedro del Líbano hace que los espectadores sientan la grandeza del árbol ¿Quién puede conocer verdaderamente la grandeza y la inmensidad de Dios? ¿No seríamos nosotros los hijos de Dios? El Dios en el que creemos es el creador del cedro No, Él es el creador de toda la tierra Y además es el creador de este enorme universo Es más grande que el universo Y es más magnífico de lo que podemos imaginar Y otro hecho importante es que el cedro del Líbano, no el árbol cananeo Se usó para construir el templo de Dios Esto nos enseña una cosa muy notable Que aunque originalmente no éramos el pueblo de Dios O sea, no judíos, sino gentiles Que no tenían nada que ver con las promesas de Dios Están siendo utilizados para edificar la iglesia del Señor Desde que Jesús murió en la cruz E incluso ahora, el Señor continúa buscando cedros en el Líbano Para construir su iglesia Entonces, recordando que nosotros mismos somos los cedros del Líbano Y recordando que Dios los está usando mucho más preciosamente en este momento Debemos encontrar más cedros Y guiarlos a la iglesia del Señor Para que se usan más cedros Y para que la iglesia del Señor se pueda construir más grande y hermosa Espero que los dos tipos de árboles en la meditación de hoy Nos sean de gran ayuda para establecer metas y modelos Para nuestra vida de fe este ánimo Que Dios les bendiga muy eficazmente Y que nos vemos hasta pronto